Ya una estructura caduca, donde decíamos que estamos trabajando en base a los ronlines y circuitos que estaban ya predispuestos. Hoy no, hoy tenemos que trabajar de una manera mucho más moderna, mucho más inteligente. Por eso es que se crea una subsecretaría de seguridad que tendrá su cargo lo que es la unidad de inteligencia y planeación, la dirección, que además tendrá su cargo también la dirección operativa. ¿Cómo funciona esto? Podemos hacer en un momento posterior, junto con las personas que voy a proponer, y con los estudios que hemos tenido de revisar. El tema de policía predictiva, por ejemplo, que es un tema muy interesante que se basa la estadística y que se incorpora en las tareas de la operatividad. Primero, detectados por la dirección de inteligencia, que esta información la sube al subsecretario y a su vez la dirección operativa estará funcionando en razón de la necesidad que tenga y donde estén dándose los incidentes. Tiene como finalidad el poder llegar, y es un compromiso que la estadística deberá reflejarse, el poder llegar máximo de 10 minutos a cualquier incidente. Esta policía predictiva, este sistema predictivo, este sistema de inteligencia, detectará directamente dónde están las patrullas, a las cuales obviamente se les va a instalar un GPS a cada una de estas patrullas. Se han instalado, se han dado ya a los policías de 120 radios de la última generación, que también cuentan con estos radicamentos. y esta policía de inteligencia ya evita silenciamente el rondín general, como se viene haciendo, y ubica a la patrulla exactamente en la que esté más cercana o a las patrullas que estén más cercanas en el lugar de donde se está haciendo la incidencia. Y...